¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza. Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. La providencia divina, o quizás la magia que encierra el acervo cultural e histórico de estos territorios. O tal vez el libre albedrío que ofrecen los tutelares cerros de Gobia y el Batero, me traen de nuevo a los suelos de la indomable, altiva, valiente e independentista Quinchía. En estas tierras, vivieron los hombres que lideraron en el siglo pasado, la segregación del mapa de la mariposa verde grancaldense. En estos accidentados y productivos parajes ocurrieron sucesos que afectaron el devenir nacional de nuestra patria 60 años atrás. Pero antes que todo, lo aquí referenciado, hay que decir que Quinchía también tiene una gran historia indígena precolombina y de colonización española. En este sentido, es oportuno aclarar que a pesar de los oscuros sucesos del pasado, ellos nos deben servir para no repetir las equivocaciones de antaño. En este pueblo, abundan las anécdotas, personajes de leyendas tristemente célebres que han dejado su impronta en el imaginario colectivo del interior del país. Referentes que le sirven al municipio para enriquecer aún más su ya grandioso legado cultural. Ah, y templo de promoción, conservación y custodia es la Casa de la Cultura con el Museo Tierra de Cixaraca y sus escuelas de formación en bellas artes y el excelente equipo humano que exalta el bagaje cultural y los vestigios arqueológicos del pueblo de Quinchía. A lo anterior, se suma el aroma de café al paso, cultivado y elaborado por una asociación de pequeños productores que generan un comercio más justo y tasa de retorno económico y social y un mayor acceso a los recursos del Estado que benefician a los hombres de la cultura del café. A propósito, qué rico es un café campesino en un pueblo donde abundan los amigos y personajes como los que animaron la restauración de la cúpula del Templo de San Andrés. Bueno, vamos pues a conocer más de la cultura de Quinchía, un pueblo enclavado entre montañas de paz y metales preciosos. Sí, señor, vamos pues. Ve, ahí fue madre, ahí viene este viejito hombre, para acabar de ajustar vea donde viene y ya no me va a dar tiempo de nada. Me le voy a hacer el bobo para que no se dé cuenta que es que lo estoy buscando. ¡Pedro! ¡Mono! ¡Hombre, qué casualidad, mono! Y Ave María, ¿qué estás haciendo por aquí, mono? Y siempre que es donde yo voy a estar, bolmón. ¡Qué casualidad! ¡Ay, por Dios! Yo no me le como ese cuento. Vos sí me oles por donde voy. Pues claro, con esa naricita, ¿quién no? Mono, es de que ¿quién no y esa naricita no? Mis detalles físicos no tienen que ver nada con eso. Pero sí también, mono, es que con ese olorcito, mijo, ¿quién no te va a oler, mono? Eh, olor a café, a pueblo, olor a las cosas que yo no hace. No te pongas a decir esas cosas. ¿Pero qué estás haciendo por aquí? Contame a ver, Pedro, ¿qué está? Bueno, me vine con tan buenas intenciones para por aquí, mono, imagínate y sé que voy de buena suerte. Pues qué más que me encuentro con vos, hombre. ¿Y qué querés hacer acá? A ver. Bueno, estoy como entablando un negocio o hacer algo así, pues como programar una cosa que a mí me deje plata. Porque vos sabes que yo ahora estoy en busca de lo mejor. ¿Cómo así que entablando un negocio? No me digas que es que vas a montar una tarima de espectáculos. No, mono. Pedro, hombre, un negocio que me de plata no es eso, hombre. Un negocio, una cosa buena, mono. Ahora estoy tan de malas con este mono que el entable que yo haga se me llena de comer gente. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál? No, mono, ¿qué, qué? ¿Cómo se encuentra usted, mono? Pero, Pedro, que estás, yo me voy y ojalá no te pongas por aquí a hacer cosas que a la gente le disguste. Usted sabe que Quinchía es un pueblo muy querido de gente muy buena. Mono, eso he observado yo, mono. Y, mira, si te vas a ir, mono, te voy a dar una sorpresa más tardecito. Hasta, no te despertas mucho, hasta te voy a invitar a un alguito o a una merienda, mono. Porque ahora te vienen las buenas a vos, desde que Pedro, vaya bien, el mono no le va a faltar nada. Ojalá no sea el quito, ojalá sea mucho. Pedro, nos vemos. ¿Los vemos, mono? Ay, este viejito, por Dios, yo no sé qué es lo que le está pasando, que donde yo llego siempre se me atraviesa, hombre. Bueno, pues de negocio, pues de eso vivo yo también, pero ¿qué me pongo a hacer yo? Pues voy a arrancar por los lados de la galería, que es por donde comienza el que viene a conseguir platica en este pueblo. Y en todos los pueblos donde va. Bueno, Pedro, vamos para lo suyo, mijo. Es sabroso uno de los pueblos estar en estos parques y sentarse con los amigos a hablar de aquellos tiempos pasados. A rememorar esas anécdotas y esas situaciones vividas por muchos. Y don Fernando, que es un gran historiador, debes tener algunas importantes de aquí de Quinchía. Contame algunas para que recreemos estas situaciones tan bonitas de los municipios. Bueno, para Quinchía es una historia muy especial, porque tal vez el único pueblo que la tiene, cuando en 1936 se cayó un avión. ¿Avión comercial? No, era de los que tenía, el que llevaba el correo para las ciudades. Esta iba de Manizales para Medellín. Entonces, pasando cerquita del hospital, el avión se cayó, se cayó entero. Pero el señor es el piloto, se ven las fotografías todo, con todo lo que se colocaban, todas esas gabas y todo ese casco que era de pura tela todo. Y con un revólver así, salió del avión, creyendo que había caído en medio de indios caníbales. O sea, hubo mucha romería y la gente llegó allá con ganas de saber por qué había caído del cielo. Claro, porque un avión, todo el mundo cuando lo veía, eso era algo sagrado, algo importante en esa época. Y lo pasaron a la casa donde había actualmente el Gildardo Treos, que fue alcalde de Quinchilla. Ahí en la esquina estuvo alojado como tres días. Sí, señor. Y entonces venía gente de Guatica, de Río Suizo, el gentío fue impresionante cuando les regó la noticia. Y ya los trajeron por partes, por partes de ese avión y todos lo instalaron ahí en el parque de abajo, en el parque de La Pola. Entonces, la gente era contentísima porque algo que la gente tocaba ver qué metal era, que lo veían, que tan brillante. Y eso fue algo, una noticia nacional que por todas partes la van a conocer. Que el gentío que vino, según mi abuela, fue impresionante. Tanto que cerró la casa que yendo que en ese corredor, porque se veía cerquita, se iba a caer, la tuvo que cerrar de miedo. Bueno, Manocabuya, queríamos que viniera al parque, donde está la Casa de la Cultura, para que se conozca un poquito de historia de un personaje que la asembró muy horriblemente en Quinchilla. ¿Y quién es? Ese es el famoso Everardo Treos, que decían Capitán Venganza. Amá, mi Everardo de Jesús Trejo Ladino, ¿de aquí o qué? Sí, de acá es una vereda que se llama San José. Ustedes ahí tenían su casa, la casa era muy grande, pero debido a la violencia, y ese escapó de la casa, se fue por la otra parte, como que aprendió a enseñarlo, y se vino para acá y viendo el problema que había entre líderes conservadores, ese que dedicó a organizar la defensa. Entonces vino una venganza contra los conservadores, sobre todo de los bandoleros de Guachica, y ahí vino el nombre de Capitán Venganza. O sea que es como un rezago de lo de la violencia de aquellos bandoleros de los años 40. Eso más o menos sí, pero a pesar de que le tocó del 53, más o menos al 65, más o menos en esa época. Pero él tuvo que buscar patrocinio, y mucha gente lo gladió, la gente del campo, los dueños de las fincas, por ver la defensa que tenían. Pero después exageró porque ya pedía más, y la gente ya estaba asustada con eso. Pero el gobierno mandó mucho éxito, hasta que lo lograron una vez que estaba tomando, y oyendo un disco famoso, sonaron cuatro balazos, con unos dos sobrados vestidos de civil, lo cogieron en una vereda de Ligo, y más abajito lo fusilaron, lo mataron. O sea, y sonaron cuántos balazos, ocho. Dice que hubo cuatro tiros que le pegaron. Bueno, ¿esta ruana perteneció a él? ¿Esto es como una ruana o es como un chaquetón o qué? No, esto es una ruana que en la época no había ponchos ni nada, sino que era ruana de paño, gruesas y vinas, por el frío, y era de quemar tierra y todo eso. Pero las familias trajeron esta ruana y la regalaron para el jornal. ¿Y la pistola también? Pues dicen que esa es la pistola, pero perdónenme que la diga, yo la tenía, la propia la tenía yo en el otro museo, pero se la robaron un domingo. Este es un territorio de paz, y esas historias que hemos conocido son para no repetir. Eso sí, para no repetir. Y ya ve, María, hombre, este pueblo sí se ve que se mueve. Tiene movimiento como si estuviera temblando la tierra, hombre. En todo caso, vea, gente comprando por aquí, gente vendiendo por allá. Mejor dicho, aquí hay más movimiento que un carajo. Hombre, yo que le dije al mono que de pronto lo invitaba por ahí a un alguito o a una meriendita. Al fin y al cabo, el mono cabulla conmigo y ahora en adelante no va a aguantar hambre porque va a estar es con Pedro y yo no le puedo incumplir con la promesa que le hice. Bueno, Pedrito, vamos a ver, al rebusque, mi hijo, que usted no le puede quedar pegado en ninguna parte. Algo que me gusta de mis andanzas es promocionar los diferentes pueblos que me encuentro a mi parte. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la labor desarrollada para que tanto turista venga y los disite? Bueno, primero que todo, la labor que nosotros cumplimos, mono cabullo, desde nuestra entidad, la Casa de la Cultura, es lo que tiene que ver con la formación y la promoción. Todo en el sector cultural. De una u otra forma, estos 37 años de labor incansable de la entidad han sido visualizados en tiempos a otra hora pensando en la formación de los niños, jóvenes y adultos. Pero más allá de la formación, estamos también promocionando y mostrando a nuestro municipio de la manera más positiva que es a través del arte y de la cultura. Es por ello que hoy por hoy la entidad y el municipio se ha posicionado como uno de los municipios emporios de cultura en el departamento de Risaralda. Dentro de todas esas actividades, la parte cultural ha traído beneficios tanto a los niños como a los jóvenes. ¿Qué están desarrollando? Pues nosotros estamos desarrollando no solamente los procesos de formación en danza, teatro, música, música de cuerdas, música tradicional folclórica, coros y teatro. Estamos promocionando también todo lo que tiene que ver con el aspecto turístico y el bagaje ancestral indígena a través de nuestras salas primordiales, la sala de arqueología tierras de Cixaraca y el Museo de Historia, de Memoria Histórica de la Entidad. ¿Cuántas piezas compone este museo? Las piezas más importantes son en exposición 473 piezas. ¿Todas de aquí de Quinchilla? Todas han sido halladas en lo que políticamente es el municipio de Quinchilla. Nosotros hacemos parte de todo lo que es el componente Quimbaya y por ende una cultura muy rica en todas las expresiones de la cultura como tal. Y Quinchilla no podía ser la excepción porque de hecho fueron muchas las familias indígenas que poblaron toda esta región que antiguamente se llamaba el Valle de Huacuma de Chamburrucúa. Se ha descubierto también aquí una cantidad de petroglifos que abundan en todo el municipio, demuestran la gran capacidad que tenían ellos, artística y además como usted menciona, astronómica, ¿cierto? Mono Cabullo. Quinchilla ha sido pues como una de las fuentes, digámoslo así, ancestrales de conocimiento y nuestros indígenas dejaron plasmados en todos esos cerros tutelares una gran cantidad de jeroglíficos en las piedras, en estas rocas, en los cerros tutelares. Tenemos recorridos en los cuales encontramos esos vestigios arqueológicos donde nuestros indígenas nos mostraban y plasmaban en ellos muchas situaciones y sobre todo lo que tenía que ver con la adoración a sus dioses y todas esas costumbres que ellos tenían dentro de su cosmogonía. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Un millón. Veo que por aquí la cosa se mueve. Oiga, mi don, ¿cómo me había ido? Oiga, este pueblito sí se mueve bastante, por lo que he visto. Este pueblito si se mueve arte pues incluso es de que de aquí pues hay mucha, mucho de que sobrevivir a quienes de este pueblo. ¿De qué dice este pueblo? A ver, usted que es de aquí cuéntenme a ver porque yo estoy interesado. Ah, miren, en primer lugar pues se vive lo que es de la panela. El café y también de la minería. ¿Minería? Sí. Dígame una cosita, aquí hay talleres donde trabajan el oro. Sí, señor, aquí hay talleres. También hay talleres esos que quedan aquí del parque para arriba. Y aquí el parque para arriba o sea que hoy llegó al esquino y bajo y ahí los encuentros. Ahí está el rebusque de Pedro porque Pedrito siempre de alguna manera se consigue la forma de vivir y cuando se trata de alajas y de oro bendito sea mi Dios. Bueno, Pedro, al rebusque mío. Buenas, mi Dios, suerte. ¿Qué le va bien? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia de café! Muchas gracias por la invitación. ¿Le gustó el café? ¡Delicioso! Muy rico. ¿Cómo es que se llama? Cixaraca. Tienda del Paso Cixaraca. Y este café es café campesino. Café campesino. Eh, Ave María, ¿y dónde lo traen? Está muy bueno. Esta es de la Asociación de Pequeños Caficultores de Quinchía. Sí. Ape Café. ¿Lo producen aquí mismo? Claro que sí. Esto es como un homenaje a nuestros campesinos porque se siente el aroma del trabajo del hombre, del agro, del caficultor. Pues sería muy bueno ir a conocer. Tengo que ir a ver dónde es que están instalados y hablar con ellos. ¿Qué café tan rico? Es que se le siente aquí el aroma en la bolsita y abajo que me tomé ese café montañero. Ajá. ¿Qué bueno? Porque es producido por pequeños cafeteros buscándole valor agregado al producto. ¿Y cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Sí. Sí, señor. ¿Ustedes cuántos son los que pertenecen a esta asociación? 482 asociados. ¿Todo el café lo venden acá o solamente parte? Parte del café es vendido acá porque la otra se vende en la cooperativa departamental. Sí. Bueno, ¿también exportan? La cooperativa, sí. Sí. Y nosotros estamos en estos momentos estamos certificados por el sello Fairtrade el cual nos compra más del 60% de nuestra producción. De eso obtenemos la prima social. ¿Y dónde lo compran? ¿Para dónde? ¿Para dónde va? Para el Reino Unido, otra va para Estados Unidos, otra va para Canadá. O sea que por allá se siente el abrazo del campesino en ese aroma que se toman ellos de este cafecito. ¿Con qué marca? Con la marca Pecafec. ¿Qué Pecafec? Ajá. Marca Quinchía. Quinchía producido por pequeños cafeteros. Ellos lo están apoyando y otras entidades a nivel internacional. Sí, a nivel internacional ellos nos apoyan comprando nuestro café y de eso obtenemos el 0.20 centavos que es de lo cual la asociación se sostiene. ¿Y los campesinos productores del grano sienten que realmente están respaldados? Sí, señor, porque parte de los programas que se trabajan aquí dentro de la asociación proviene de la prima social. Sí. De cómo es el programa social, cómo es el programa industrial, el programa productivo y el programa medioambiental. si a un caficultor de asociado le dijeran ve, va a tener que retirar, yo creo que le dolería. Sí, porque si no fuera por eso ellos no tendrían un mejoramiento de calidad de vida en su finca y con su familia. Y a estos jóvenes que están estudiando en algunas instituciones se quedan trabajando con los papás. ¿Hay ese relevo o no? Sí, hay una parte y también estamos trabajando esa condición de que el hijo trabaje en la finca como un apoyo a la finca y también como el relevo en la razón que estamos buscando para que la asociación continúe creciendo. ¿Cuál es la proyección de ustedes? En estos momentos tenemos varias proyecciones. En primer lugar darle valor agregado al producto. Sí. En segundo lugar seguir exportando café. Sí. Y en tercer lugar estamos buscando la forma de crear micro lotes para que a ese caficultor le vaya mejor con su producto. O sea que es como tecnifical en su vida. Sí. Y bueno, y aquí veo que ustedes tienen las tostadoras y para que salga el producto desde acá. No tenga que llevarlo a transformarlo en otro lugar. Aquí mismo se transforma. En este lugar se le compra café al pequeño productor, se le compra como si fuera una cooperativa, se le hace el proceso del factor, se les paga de acuerdo a la calidad. Después de que se hace se sube acá, se trilla, se tuesta, se muele, se empaca, se sella y se baja a la tienda para poderlo vender. Ah, en la tienda es donde se vende. Dando ya para echarle al... Donde se hace el tinto, donde se hacen los diferentes cafés que ustedes han aprobado y también para la distribución en las diferentes tiendas de aquí del municipio. de aquí del municipio. Y volteo una cuadrita para allá. Hombre, me habló de minas y a mí que me hablan de una mina y se me abres la joyería interiormente. Hombre, me voy al rebusque a ver dónde es que queda la joyería esa porque a mí lo que es el oro me deslumbra y yo no me puedo quedar así. Y esta es la forma de yo rebuscarme, de pegarme mi levantadita. Cuando me hablan a mí del oro y de esas cosas así, vea, me tiembla hasta el oro mío. Bueno, Pedrito, vamos a ver, tenemos que localizar ese negocio porque ese negocio es para usted y después de que sea para mí, al que le va a ir viene al mono cabullón. Una de las características que se encuentra en los pueblos del eje cafetero es el fervor religioso. Hace algún tiempo estuve en Quinchía y algunas personas me dijeron que la cúpula como que estaba presentando unos problemitas de como ya hace tantos años que se construyó y veo que ya le hicieron los respectivos arreglos. Padre, ¿cómo ustedes se consiguieron los recursos y qué fue lo que hicieron allí? Pues empezó con la rifa de un carro. Sí. Después se rifaron dos motos, se han hecho bingos, se han hecho, se hace una rifa mensual de un millón de pesos. Se ha presentado... Eso se llama solidaridad. Cierto, un ejercicio de solidaridad con la comunidad. Sí. Y la gente ha respondido muy bien, ha respondido muy bien y cada día ellos pues antes piden cuerda. ¿Verdad? Pero por no cansarlos a ellos mucho también. Claro que todos los recursos porque eso tuvo un costo más o menos la cúpula únicamente de 130 millones de pesos. Dios, ¿y por qué? ¿Eso lo hicieron fue en oro o qué? No, por la madera. Es totalmente en madera. Totalmente en madera. ¿Y en la parte externa? Lámina. ¿En lámina? En lámina, sí. O sea, la lámina cubre y luego cemento. No, 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 no. No, no. Es completamente lámina lo que tiene en la parte de afuera. Ah, ya pintada. Sí, ya pintada, sí. Entonces, aquí en el arreglo principal, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue lo que los motivó a hacer eso? Aquí, pues, nos motivó que el rosetón central se cayó. Ah. Pero afortunadamente no hubo ninguna desgracia así personal. Porque se le hubiera caído encima a uno de ustedes, ¿cierto, padre? Sí. Principalmente. Y entonces, eso motivó de ver que ya se subió a revisar internamente cómo estaba allá y se encontró concretamente el podrido eso. Sí. Entonces empezó hace más o menos unos tres años hasta que se inició la reconstrucción de la cúpula. Ya la cúpula está completamente restaurada, la madera completamente cambiada. Sí. Tiene una duración más o menos de la madera de unos 100 años más para durar. Padre, usted antes de ser sacerdote ejercía otra labor. Era la de arquitecto. Soy arquitecto también, sí. Sí. ¿Hasta qué edad se decidiste con la parte ya religiosa y católica? A los 47 años. 47 y toda esa época de arquitecto y se cansó de la vida mundana. Sí, ejercí la profesión durante 14 años. ¿Y la ha aplicado aquí en este trabajo que han hecho? No, porque es que no hay tiempo porque zapatera tus zapatos o una cosa o la otra. entonces aquí no le pusiste las líneas ni lo que hacen los arquitectos ni nada de eso. No, daba ideas nomás para en este sentido, sí, pero de resto no hay tiempo para nada porque la parroquia pues tiene demasiada actividad religiosa. La parroquia consta de 87 veredas, tres corregimientos, que son irra, naranjal y matero. Bueno, usted, hay una frase que dice uno es arquitecto de su vida, entonces usted es arquitecto también de tu profesión, de aquella o de la vocación más bien de ese sacerdote. Cambié la construcción de edificios materiales por edificios espirituales. ¡Eso está muy bien! A ver, Asociación Los Cerros Joyeros Productos de Oferrería ¡Hombre, por Dios! Y que llegué donde yo estaba buscando uno. ¡Por fin! Aquí comenzó la suerte de Pedro. Por ahí hay un señor yo creo que con eso es que me tengo que defender yo ahorita. Bueno, Pedrito, salude y arranque mismo. ¡Buena! ¡Buena, amigo! ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, hombre, dígame una corita. Esto era aquí una joyería, ¿o qué, hombre? Sí, señor. Esto es una joyería, pero también es un taller de orfebrería. ¿Orfebrería? ¿Y o qué es, hombre? Eso es trabajo en plata y en oro de joyería de filigrana. ¿De filigrana? Oiga, hombre, y ese cuentecito del oro. ¿Ustedes también trabajan del oro aquí? Sí, sí, señor. Claro, es que yo veo estas bellezas hombre aquí en esta vitelina y ahora que usted me dice que el oro también y yo me he visto casi para matarme subiendo buenos palos para cobernar animales que el tal oro va a ser que habla y vea, y este es el que le va a hablar a un hombre. Sí, señor. Oiga, hombre, ¿ustedes compran esas aladitas? No, 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 señor. Nosotros no compramos, nosotros las fabricamos. Ah, pues claro, usted vio las fabrican y con eso hacen maravillas lo estoy viendo yo pues aquí. Vea, hombre, ¿qué tal si de pronto por casualidad yo vengo y le hago una ofertica ahora? ¿Te pongo algún negocio hasta bueno que no resulte? ¿Usted estaría como de acuerdo? Sí, claro, bienvenido. Por aquí me le aparezco ahorita. Bueno, sí, señor, que esté muy bien. Bueno. El oro que habla es el que yo me he visto por ahí para matarme y el oro que él va a hacer hablar este es aquí por Dios. Este es la oportunidad que yo tengo para conseguirme unos pesitos, hombre. Pedrito, pedirle al señor para que te ilumine el que haces. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.